Ahí van los plebes plebadas Ando la de gente para ver los plebes Cargando la helera Venimos caminando desde Buen rato Me voy a tomar aquí en el Tata Ya van a pesar Saludos a todos los que Mi gente Aquí les inicio un video más Por mi canal, vamos al Tata Fest Después de dos años Que no se hacía un evento De estos, pues ahora finalmente Vamos, tengo entendido que Se esperan como nueve mil personas De mil a nueve mil personas Así que creo que va a estar un poco pesadito La entrada ahorita Y si a eso lo sumamos que tenemos que Vamos a llevar la helera cargando De donde vamos a estacionar Hasta donde vamos a estar parados Pues, ni modo Queremos andar de vagos Ahora nos aguantamos Así es de que para toda la gente Que hace los festivales Como el festival que hace en Mazatlán A veces no pudimos ir la vez pasada Y entonces Pues ahora tenemos uno aquí cerquita Y aquí en Culiacán Así es de que Aquí empezamos En este video El Tata Fest Y aquí les paso un poquito De todo lo que vamos a vivir ahí Y de cómo está el ambiente también Así es de que aquí empezamos el video Síguense suscribiendo Criando la campanita Y dando el like Para llegar a más seguidores Así es sumando prueba Y no restando Salve tiene como€ Muy bien Hay un traficar Pero parece que ya se despecó Un poquito más Aquí vamos para el Tata Como le dije en la toma anterior Ya aquí va corriendo normal Pero al parecer, tengo entendido Que Hay un colonnón de carros O sea, ahorita Vamos corriendo, ¿qué? 100, 120 Pero yo sé que más adelantito vamos a valer Triática frente al panteón Vamos a ir más despacio Que la roña Ahorita la sigo grabando, sí, se para el tráfico Y a ver cómo le hacemos para llegar hasta allá Porque tengo entendido Que tienes que dejar los carros Lejos uno de caminar Un buen rato Para llegar hasta la Hasta donde va a ser el evento Y aparte Llevarte la helera en el lomo O en el bogote Pues hasta aquí llegamos Ya se saturó un chingo de tráfico Nos dieron unas indicaciones Ahorita que darle por aquí Por allá, por aquí, por allá Pero no creo que Que vaya a estar tan peladita También Se me hace que también va a haber un chingo de tráfico Por ahí Le vamos a calar De igual manera Pues ya, ya Lo bueno es que ya casi llegamos Pero sí Según de aquí De aquí a ahí Si no hubiera tráfico Son dos minutos Un minuto Pero creo que Estamos haciendo como 45 minutos Para poder llegar Hasta allá Pero sí Los carros se brincan Por atrás Por un lado Motos Bicicletas Triciclos Patinetas Dale Vierte Ahí van los plebes Plebada Ando la de venta Pero ahí van los plebes Cargando la helera Venimos caminando Desde Buen rato Ya tenemos un rato Caminando Plebada Estoy muy bien cansado De los plebes Pache la mano Cuando la traigo Los plebes Me dieron un relevo Con la helerita En Plebada Ella es un gential Nosotros aquí Venimos con la helera Acá Cargándola Y es un gential De la chingada Pache Y ahorita Los voy a Seguir grabando más La neta Venimos Vino Son liados Pero el tema 5 minutos del día Me voy a tomar Aquí en el tato Ya va a pesar Muchísimas Salud Para todos Los que Vienen Ay que bueno Sale aquí En el mar La vida es más sabrosa Y aunque pase Lo que pase Se me hace A un viernes Y arriba A las mujeres Otro Se gana A la velocidad No es Los conmeteros Nací un amor Tan bonito Sin nuestras almas Y aunque no hay Nací un amor No se me mata A ver La que nadie quiere No se me mata Aquí me encuentro Sentado Aquí Sentado aquí Porque no hay Donde Está parado Lo voy a partir Nada Muy bien Encantado No hay Como dice Sin puñetando Sin puñetando Sin puñetando Sin puñetar Sin puñetando Sin puñetar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que algún día algo te pueda recorrer ¡Y arriba la mujer! ¡Y arriba la mujer! ¡Y arriba la mujer! ¡Si no te entiendes vos te entiendes ¡Por qué no te voy! ¡Por qué no iguales, iguales, iguales! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.